En el Centro de Convenciones de la Universidad Técnica Particular de Loja, se dio el escenario para el análisis y discusión de temas relacionados a la prevención, atención y recuperación de las víctimas de trata. Se trata del primer encuentro de este tipo que se desarrolla en el marco del programa conjunto Juventud, Empleo y Migración para reducir la inequidad en el Ecuador. Participan delegaciones y representantes del Estado ecuatoriano a través de la CENAMI, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, el Ministerio del Interior, el Sistema de Naciones Unidas a través del Fondo para el Logro de los Objetivos del Milenio y representantes y delegados del Estado peruano. Durante la sesión inaugural de este lunes 7 de mayo, intervino el secretario nacional del migrante Francisco Agó, quien resaltó que es indispensable construir y fortalecer relaciones permanentes entre las entidades gubernamentales y la sociedad civil para prevenir el delito de la trata. Fundamental construir y fortalecer relaciones permanentes, visorias y eficientes entre los países involucrados en el problema, porque prevenir, reprimir y sancionar el delito de trata exige trabajar de manera conjunta entre las autoridades de nuestros estados y sobre todo trabajar de manera conjunta con la sociedad civil. María del Carmen Santiago, representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, indicó que la trata es un delito que cruza fronteras, que requiere de un protocolo de manera urgente para la recuperación y atención de las víctimas, especialmente en las zonas de fronteras. En el marco de estos tres ejes, prevenir, reprimir y sancionar este delito organizado que nos afecta a ambos países, pero sobre todo que nos afecta fundamentalmente con el delito más execrable que es la explotación sexual con fines de trata a nuestras niñas, niños y adolescentes y a nuestras mujeres. De acuerdo a la Fundación Esperanza, esta actividad genera alrededor de 40 mil millones de dólares al año a favor de las redes. Las redes de trata de personas buscan a individuos más pobres, más necesitados. Son reclutados para servidumbre, trabajos forzados, guerrilla, trabajo infantil, mendicidad, tráfico de órganos, armas y drogas. El objetivo del encuentro entre Ecuador y Perú es el de generar un protocolo que guíe las actividades binacionales para una atención integral de víctimas de trata de personas. Los ciudadanos que han sido víctimas o sospechan de uno de estos casos tienen que presentar sus denuncias ante la Policía Nacional, la Fiscalía y colaborar con las autoridades para realizar las investigaciones. El encuentro se extenderá hasta el 8 de mayo como espacio propio para el análisis y la construcción de políticas públicas en el marco de los derechos humanos e intercambio de buenas prácticas en temas de trata en el Ecuador y Perú, consolidándose un trabajo articulado para la generación del protocolo binacional dentro de los comités de frontera Loja Piura, El Oro Tumbes y Zamora Cajamarca.